Aquí están los cubanos, papá. Son los Coiba, mis Montecristo. Esto es un vehículo Sidewinder cinético con una explosión secundaria de ciclo trimetileno trinitramina RDX. Capaz de explotar un búnker. Debajo del búnker que ya explotaste. Si pudiera, escribiría un libro. Un libro que haría que Ulises pareciera escrito con crayones. Y te lo contaría. Esta es mi Torre Eiffel, mi tercera de Rachmaninoff. Mi piedad. Es completamente elegante y sumamente hermoso. Y tiene la capacidad de reducir a cero la población de cualquier estructura. Lo llamo la exesposa. Es lo mejor que tengo. Tengo algo especial para Banco. Voy a explotar su búnker con la exesposa. ¿Con aquí? ¿Es de Hamer? Sí. Sí.